Una verdadera fiesta vivieron los arandienses cuando se largó en muy tempranas horas de la mañana lo que es la 88 edición del Batalla de Sarandí. Este raíz que recorre 115 kilómetros siendo el raíz con más distancia que se corre en el país con la presencia de más de 20 animales que salieron a la ruta. Hoy se hicieron la ruta 24 equinos. Hay que tener presente que si bien son 115 kilómetros, es un tipo de caballo de raíz que está preparado para este tiro. Los caballos que corren esta distancia no suelen correr otras. Es decir, los que son buenos en 60, 80, 90 kilómetros no son el tipo de público que viene a este raíz sino que más bien vienen los caballos más fondistas. El raíz nuestro es el decano, acá nació el raíz y bueno, cada año la fiesta se nos hace difícil hacerla porque viene de gente de todos lados, viene Gurizada, de Montevideo, de todos los puntos del país y bueno, el que viene al año siguiente repite porque la verdad que es una fiesta. Es una fiesta no solo de Sarandí sino del Uruguay, ¿no? Y tenía muchas ganas de correr este raíz y bueno, y Santiago me prestó el caballo porque yo me había quedado sin caballo y está, re agradecida con él. Bueno, ¿y qué significa para una mujer ganar este raíz con tanta historia, 115 kilómetros? Y nada, estoy muy contenta y para mí un logro, la verdad que hace mucho que quería esto y estoy muy contenta. Qué emoción esto de llegar y ver tanta gente allí. Sí, impresionante, llegada, no me esperaba esto, pero...